5, 4, 3, 2, 1, Iberia ¡Rubia! 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 ¿Cómo? Me dices que te vas a seguir aquí No te puedo romper más pa' que sigas conmigo Con un poquito de amor Ando juntos contigo Ahora en qué alcanzas ¿Qué será de mi hijo? ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Si vengan, te quiero caminar, te quiero caminar Y te quiero caminar, te quiero caminar Siempre es tu fiel, siempre es tu amor Cuando tu te quiero caminar Solo tú te quiero caminar Tú serás de mí Y yo te iré y lloraré Para recargarme en ti Y te dejaré Tu dolor y dolor Y yo te iré y lloraré Y yo me lloraré Y yo me lloraré Y siempre da, de todos los chiquillos que yo te amaré La palma salida, la palma salida, la palma salida, la palma salida, la palma salida Y siempre da, de todos los chiquillos que yo te amaré La palma salida, 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 la palma salida Y siempre da, de todos los chiquillos que yo te amaré ¡Vuelas, vuelas, vuelas, vuelas! ¡Vuelas, vuelas, vuelas! La palma salida, 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 la El campeón Y se morise Y son losagingos Y su campeón Y su campeón ¡Nuévase! 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 ¡Ey! ¡Oye! ¡Mañadá! ¡Es siempre! ¡Ey! ¡Felix y Lawrence! ¡Felix y Lawrence! ¡Se piensa! ¡Qué la fara más allá! ¡Ey! 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 Por ti estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando Yo te he dicho, yo te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por ti Por ti mujer Tienes como la cerveza, que se no se toman Tienes como la tierra, miradelo en el camino Tienes como la cerveza, que se no se toman Tienes como la tierra, miradelo en el camino Tienes como la cerveza, la cerveza, la cerveza Tienes como la cerveza, que se toman y se bocan Tienes como la tierra, miradelo en el camino Tienes como la cerveza, que se no se toman Tienes como la tierra, miradelo en el camino Tienes como la cerveza, que se no se toman Tienes como la cerveza, que se no se toman Tienes como la cerveza... ¡Viva la salida!